Estos son los 120 segundos del gato de la clasificación del Deportivo Cali a la ronda final del fútbol colombiano, al famoso mata-mata. Tenía razón Alfredo Arias, guardó su equipo, se jugó una carta, hoy le salió totalmente la carta al técnico del cuadro verde y blanco, y ha clasificado anticipadamente, faltando una fecha, sin ningún lío. Está en este momento el cuadro verde y blanco clasificando con algo que me llamó mucho la atención. Fue a buscar el partido desde el primer minuto, lo fue a buscar, fue a presionar, presión alta, trabajo por los extremos, y lógicamente Gastón Rodríguez, que era como ese falso nueve, y el armador del equipo verde y blanco en la primera parte, fue el que generó el fútbol. Ángelo no está para hacer goles porque no es goleador, pero a Ángelo no le podemos quitar su intención siempre de ir por la pelota, su intención siempre de tener al equipo rival allá metido en zona defensiva, su intención de guerrear cada pelota que le llega a Ángelo Rodríguez. ¿Y qué tal el partido de Jocan Valencia? El partido, corrigiendo, que venía hace varias fechas cometiendo errores menoses, el juego de amores, que siempre está pendiente, aunque hoy no sufrió el partido del cuadro deportivo Cali, porque Nacional realmente no generó riesgo en el arco del cuadro verde y blanco. Hoy también, por ejemplo, Colorado, mientras estuvo en el terreno de juego, participó notoriamente, y el deportivo Cali repetimos en dos juegos, frente a la equidad y frente al cuadro atlético nacional, después de un bache gigante que generó todo tipo de crisis, hoy está clasificado el equipo verde y blanco. Pero está clasificado porque me gustó eso, porque fue por el resultado, porque el técnico dijo, voy perdiendo con Toliva, cosa que critiqué, porque pudo haber buscado más como local, pero dijimos, si le gana Nacional, entonces lo que intentó Alfredo Arias era real. Hoy le ganó el cuadro atlético nacional. Y ojo, que en este momento, el equipo de la crisis, el líder frente a Nacional, conjunto, o junto a Nacional mejor. Y si hoy consigue un resultado en Bogotá, va a terminar con 34 puntos, cabeza de serie, y terminando de local el cuadro deportivo Cali. Por donde lo mire, muy bien, por el equipo verde y blanco, que ya consiguió su clasificación. Bien por el Cali. Un abrazo para todos.